La historia de una casa emblemática del barrio Parnaso, la cual se encuentra estática en el tiempo por los 60 años que lleva intacta, será expuesta este 28 de marzo en la Casa del Libro Total en Barranca Bermeja a través del Conversatorio Lugares. Una cordial invitación a todos los amigos de Enlace Noticias y la comunidad de Barranca Bermeja al Conversatorio Lugares que se va a desarrollar en el día de hoy. Hoy, 6 y 30, Casa del Libro Total, Barranca Bermeja, frente a las oficinas y una notaría que está ahí cerquita del CPC, una casa muy bonita, una casa antigua. Hoy a las 6 y media vamos a hablar de la PRU, una casa emblemática, una casa del barrio Parnaso, una casa estacionada en el tiempo, una casa donde hay muebles de 1920, una casa donde de estar en nuestra ciudad jugar un museo. Este conversatorio busca transportar a las personas sin lugar a dudas a vivir una noche llena de historia, recuerdos, anécdotas y mucha magia que será llevada a los corazones de todos los asistentes.